Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén todo bien. El día de hoy, si no tuviste la oportunidad de acompañarnos en la sesión de hoy, pues aquí te dejo un pequeño resumen de eso que estuvimos haciendo y hablando con el grupo. Entonces vamos a iniciar el día de hoy, pues el último día del curso, viernes, ¿cierto? Pues empezamos con esto, empezamos con un cálculo mental donde iban a resolver las operaciones que les voy a proyectar ahorita. Entonces lo hicieron lo más rápido que pudieron, ¿no? Ya el que acababa primero gritaba yo, ya, ya, ya gané, ¿cierto? Entonces esta cero, mira, para que tú también la realices ahí en una oca. Entonces la primera es esta, 37.90 más 1134.76 más 478.60. Entonces ahí está para que tú también la hagas. Vamos a la siguiente, esto fue así de rápido. Ahí está el siguiente número, una resta. Entonces vamos, dime cuál es el resultado. Apúntalo ahí, dime si lo acabaste rápido. Cuánto tardaste en hacerlo. Muy bien, vamos a la siguiente que es la fuera número 3. Entonces esta fue la operación sencilla, pero era de tiempo. Entonces el más rápido era el que iba a ganar. Y la cuarta es esta, mira. Ahí está. Esa era la cuarta para ti. La quinta, aquí la tengo, mira. Ahí está. Entonces tú hazlo y dime si. ¿Cuánto tiempo duras? Se fue muy fácil, sencillo, difícil, ¿cierto? Entonces también les hicimos estas preguntas y iniciamos con esto. Y me gustaría que también me contaras ahí pública en Classroom. ¿Dónde sería mejor vivir en la vida? ¿En un videojuego o en una caricatura? ¿Tú qué dices? ¿Dónde te gustaría más, cierto? Entonces ahí ya escríbenos en el Classroom ahí pública, ¿no? A mí me gustaría que en un videojuego, ¿cuál videojuego y por qué? O caricatura, ¿cuál y por qué? Ok, entonces esa fue la primera pregunta. La segunda, uy, un poco de miedo, pero dice, vivir con un fantasma al que solo tú puedes oír y ver, sería... ¿Cómo crees que sería? Entonces ahí apúntanos. Otros dijeron que es muy bueno y no sé qué. ¿Qué sería mejor? ¿Solo postres en todas las comidas o solo ensaladas en todas las comidas? ¿Tú qué dices? ¿Qué es mejor? ¿Cierto? Tú elige. Muy bien, después de ahí pues ya estuvimos ahí divirtiéndonos y todos estuvimos contando. Pasamos a lo que es nuestro segundo valor, ¿cierto? Ahí está, segundo valor. Entonces esa es la responsabilidad, ¿cierto? Les estaba comentando que ya vimos la empatía, era un valor importante, pero otro que deben tener y adaptar este año sería la responsabilidad. Ustedes saben, ¿no? Ya es el último año de su primaria, deben determinarlo y concluirlo de la mejor manera para poder ir preparados a la secundaria. Entonces la responsabilidad, dice aquí, ¿qué es? Vamos a ver qué es. Tus compañeros me ayudaron, yo troleo. La responsabilidad es un valor que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base de la moral. Pues en práctica se establece la magnitud de dichas acciones y de cómo afrontarlas de la manera más positiva e integral para ayudar en un futuro. Entonces ahí está la responsabilidad, no nada más te ayuda ahorita, ¿no? Si no te deja frutos para el futuro, tener un mejor éxito. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Miren, tus compañeros escribieron esto. ¿De qué manera tú mostrarás responsabilidad este año y por qué? ¿Qué beneficios te traerá el ser una persona responsable en este año que es el último para ti en primaria? Entonces, contesta esta pregunta y me la mandas también en clase. Después de ahí, vamos a tú. Aquí te tengo un... Un contrato. ¿A qué te comprometes de este nuevo ciclo que el lunes empieza? Comparte tus propósitos para este nuevo y último año en la primaria. Entonces, ¿a qué te comprometes? ¿Qué vas a dar tú, cierto? Entonces... Ahí compártenos en Classroom. Después de ahí, pasamos a esta actividad. Mira, creo que ya viste ahí una imagen. Se adelantó un poco, ¿cierto? Entonces, hablamos de esta. Mira, el niño ahí está triste, llorando y todo. Entonces, fue porque no sacó buena calificación. Entonces, tú dime qué le dirías a niña, ¿cierto? ¿Tú qué le aconsejarías? Después nos pasamos a la siguiente situación, que fue... Esta, mira. La niña. Le están gritando todos. Entonces, eso es malo. No debes hacer así con tus compañeros. Entonces, ¿tú qué le dirías a esta niña para que nos llorara? Para que no se sintiera mal. La siguiente fue esta. Miren, una persona que tira basura. Tú la ves todos los días. Entonces, ¿qué le dirías si lo tuvieras de frente, no? ¿O qué consejos le darías aplicando todo esto que aprendimos en estas tres semanas de curso de verano? Y, por último, imagínate que un amigo te dice esto, ¿no? Me doy por vencido. Ya no quiero en la escuela. Entonces, ¿tú qué le dirías? Porque tú sabes que es malo que deje la escuela y tiene que portarse bien en la escuela. Entonces, ¿tú qué le dirías? Y, pues, gracias, chicos, por estar trabajando. Gracias por siempre mandarme esos trabajos a tiempo. Los veo el lunes. El lunes ya iniciamos con este nuevo libro, ¿cierto? Los veo y cuídense. Gracias.